Se cumplió un mes de la Declaratoria de Emergencia Nacional en Estados Unidos, mientras el número de infectados por la COVID-19 sigue en aumento. El doctor Anthony Fauci, quien es uno de los principales expertos en enfermedades infecciosas del país, advirtió que existe riesgo extraordinario de una mayor propagación del nuevo coronavirus si se reabren los negocios y se provoca una sensación de normalidad a partir del 1 de mayo, como lo ha estado considerando el presidente Donald Trump. Por otro lado, el Banco Mundial insta a los gobiernos de América Latina a asumir la mayor parte de las pérdidas de los mercados financieros a raíz de esta crisis sanitaria del coronavirus. El organismo advierte sobre una caída brusca en la economía de la región y pide que se protejan a los más vulnerables y se conserven los puestos de trabajo. Para esto prepara un paquete de medidas de alivio que incluyen 160 mil millones de dólares en apoyo financiero durante los próximos 15 meses. En otros temas, tornados en Mississippi y Louisiana causaron daños catastróficos y al menos seis muertes. Las autoridades de emergencia dicen que cientos de estructuras resultaron dañadas por las tormentas durante el fin de semana. Y volviendo a la pandemia del nuevo coronavirus, las cifras indican que las muertes en Estados Unidos han superado las 22 mil más que cualquier otro país del mundo y además se confirman más de 550 mil infectados. Los modelos por computadora predicen que 60 mil personas o más pudieran fallecer hasta julio de este año debido a la COVID-19. Expertos afirman que el pico de la enfermedad pudiera vivirse en el país este mes de abril. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Nataliz Salas Guaitero, de La Voz de América.